Con mayor, es mío, mi espacio, mi casa, mi estilo de vida. Bueno, como preparativos precisamente para una emergencia real, hoy el Colegio Mayor de Antioquia participó en el simulacro nacional realizando un ejercicio precisamente de evacuación del bloque patrimonial en el cual participaron aproximadamente 900 personas. La idea es tener todos los preparativos y la experiencia precisamente en los ejercicios de evacuación y respuesta como tal ante algún incidente. Como resultado del ejercicio, pues, vimos una brigada de emergencias preparada, pendientes precisamente de los procesos. Los líderes de evacuación realizaron muy bien su labor. Digamos que de todas maneras hay aspectos por mejorar en el tema de los puntos de encuentro porque al haber una evacuación masiva, obviamente se nos saturaron 102 puntos, el cual obviamente nos llevará a redistribuir las capacidades y realmente es un proceso de aprendizaje continuo que requiere la institución y la universidad más enfocado también al tema de lo que se viene trabajando desde hace muchos años en las líneas de gestión del riesgo de desastres en la institución con los programas y los proyectos de investigación que apuntan precisamente a tener una institución, una universidad resiliente y sostenible en el tiempo.